Abogado, hay una parte que mencionó previamente, que es el tema de que solo jugamos siete meses en la liga, de los doce o alrededor de esa parte. Es importante que se pueda jugar más tiempo, sobre todo usted ha mencionado el tema de los jugadores, que muchas veces solo reciben salario por el tema de los meses que juegan. O sea, si un equipo no llega a la guía, por ejemplo, pierde un mes prácticamente de esa oportunidad. O sea, ¿qué iniciativa ya tuvo la liga? No sé si solo la han presentado, no sé si ya lo tocaron con los equipos para poder hacer que se juegue más. No, mire, es todo un proceso de la modernización que estamos hablando en la liga nacional y de los cambios que se pretenden hacer. Ojalá pudiéramos hacer un formato deportivo para todos los equipos, donde se pudiera negociar con el jugador. Los doce meses. Y no se trata de pagar más o de pagar menos. Se trata de dividir lo que se le va a pagar anualmente en doce meses y que de esa forma el trabajador pueda tener un ingreso mensual. Esto da sostenibilidad y le permite programar muchísimos de los compromisos o de la visión y proyectos que pueda tener el jugador a futuro. No hemos llegado a eso, pero obviamente se discute a nivel de junta electiva de liga nacional y tarde o temprano va a ser una exigencia de FIFA y por ende tenemos que ponernos también en tono con la normativa internacional. Dentro del esquema de modernización hablábamos de la posibilidad de tener doce equipos en liga nacional. Es un tema que se está repitiendo día a día, que es un compromiso de la liga nacional. La pregunta es si necesitamos esos dos equipos para contribuir al desarrollo del fútbol hondureño o simplemente hay que llevar dos equipos para tener doce equipos en liga nacional. Y también dentro del esquema se discute si dentro de esos dos equipos van a ser doce equipos aporte a liga nacional o van a ser doce equipos donde no van a poder sostenerse porque mantener un equipo en liga nacional no es fácil. Además de la disposición económica que es fuerte de entrada en liga nacional, se necesita una estructura con visión a futuro para ser competitivos en liga nacional. Estamos en esa discusión de los temas para ver si es viable y luego como otro tema que viene y que también va a ser una necesidad y que cada día lo estamos sintiendo más y mejor es sin duda alguna el VAR. Ya tenemos una compañía en la cual hemos hablado, no hemos puesto de acuerdo, estamos solicitando la autorización a la federación para que la federación a la vez solicite la autorización a FIFA ya que la empresa que nos pueda dar el servicio tiene que estar certificada y estamos en ese proceso también de cambios en la liga nacional, pero sin duda alguna esto es todo un proceso, no se va a hacer de la noche a la mañana y necesitamos el compromiso de todos los equipos. Afortunadamente hemos encontrado ambiente. Cuando vino el consultor pidió una reunión con los presidentes de los equipos y llegaron casi todos los presidentes de los equipos, no todos, pero faltaron unos dos, los demás llegaron. Y luego el consultor además sacó una reunión vía Zoom con cada uno de ellos y por separado y atendieron la solicitud y todos coinciden en el proceso de transformación de la liga. O sea que hay una visión no solo de los directivos de la liga nacional, sino que de los presidentes de los equipos. Eso es bueno, hemos estado viendo los cambios en los últimos tiempos. Si ustedes revisan las estadísticas, en el torneo anterior no hubo incidencia de violencia en los estadios y luego lo que llamamos de este torneo tampoco se ha dado. Luego estamos viendo que está mejorando la cantidad de aficionados que están llegando al estadio producto primero de la no violencia en los estadios. Pero luego para este campeonato vimos cómo los equipos se están esforzando por nuevas y más y mejores contrataciones y eso incentiva al aficionado para ir a los estadios. Vimos en la primera jornada con el nuevo balón, vimos 20 goles en la primera jornada. Y luego vimos en la segunda jornada también un promedio de 14, 13 o 14 goles y vemos también que eso gusta a la afición y se sigue motivando para llevar más público.